Y un día me llamó a las 3 de la mañana diciéndome, Vanessa, no sé por qué siento esto en mi corazón, pero yo te amo. Siento que ya te amo. Te conozco un mes y veo, pero en ese te amo. Así que para bien las orejas, Gaby, porque no solo esa entrada del domingo del partido, si Enciano Cantolao era para la modelo, sino que el pasaje a Cusco, el que segurito ya te ofreció, también se lo había separado Vanessa. Sí, me había invitado a Cusco esa semana. ¿Te compró el pasaje y ya te iba a comprar? Sí, seguro, me pidió mis datos, pero ya que haga el cambio de nombre nomás, que pague esa penalidad. Cambie el nombre nada más por Gaby. Pero no sé si su ex vaya, porque no sé, de repente debe estar un poco como que con vergüenza, fácil. Eso sí, la ex de Tomate asegura que ya logró conocer a fondo al muchachón y que no la volveremos a ver junto a él. Y más bien, le recomienda que busque ayuda. Es una persona que no puede estar solo. Él me dejó para hacer su novio un par de veces y yo le dije que no. O sea, porque era muy rápido. Me da pena porque algo no está bien en él. Ay, ay, ay. Lo bueno, Vanessa, es que te diste cuenta a tiempo y pasaste la página en One, o eso dices. Así que hazla de Karol G que por los hombres no se compite y menos por el bravazo de esa, pues. ¡Veis! ¡Veis!